pues ahora sí que empieza ya cuatro ediciones y cuatro ediciones tomadas para traer lucky coins vaya de flash party y pues vamos a ver qué tal sky por lo que me decía venía de otro torneo así que vaya incluso de otro juego entonces no bueno iba a decir algo pero pues creo que no era necesario completarlo ya no es como tofu invicto así le hice perfect stock no le he hecho a ninguno nada de daño dios mío tanatos tanatos pega muy fuerte sky espero que no sea lag no sé pero bueno igual como se había dicho pues me dijo que venía otro torneo entonces ni modo le tocó contra tofu que ya lo hemos visto en otras ediciones no iba a decir no recuerdo si ya salían los bots recuerdan que pueden encontrarlos ya en el canal pero ahora que recuerdo si estuvo en el pasado en el segundo salió fue la primera vez que soñó y está teniendo una presión muy grande contra sky literalmente no lo ha podido tocar una vida 21 de daño está ya un golpe de tanatos primera partida y ok hasta se metió debajo del escenario primera partida 3 stock por parte de a ver a ver ahí ya estaba ¿qué? estaba estaba checando el star dg no vi nada pero veo bueno no sky pobre primera partida y en 3-0 ahorita otro perfect stock por losers la arma tofu si ha estado grindeando bastante el tanatos es diría yo pues no por decir que bueno entre nitro y tofu los mejores tanatos de vaya de norteamérica por ahora y sky no le ha podido hacer no le ha podido hacer nada ya lleva un set que le hizo bueno yo creo que ya le hizo más daño que el set pasado pero no se le ha podido acercar nada tofu está teniendo un buen spacing con esa guadaña aprovechando todo el daño que ok gracias dios que eso no mató hubiera sido muy rápido vamos sky la de honor por la de honor sky no vaya pues dg a tofu no okay ok skochnito